Aquí está la salida inmediatamente Mr. Lara y también afuera el Gran Tutín, el Gran Tutín a mil metros de camino, una cabeza, Mr. Lara, segundo, tercero, Luminoso, después el que te hispanera, adentro está Jessica Erick, después busca camino el ejemplar señor Toribio, último botero, van a los 7.50, la lucha en la punta, ahí está Mr. Lara y el Gran Tutín, Mr. Lara, Luminoso, va acercándose en el tercero y en el cuarto también Jessica Erick, entra a 525, la punta de Gran Tutín, en el segundo puesto viene presentándose, Luminoso por el medio también, entra en lo derecho, Gran Tutín el comando, Luminoso y también irá presionando el ejemplar número 5, Jessica Erick está buscando la punta, Gran Tutín, Luminoso aparece allí por el medio y más afuera que te hispanera, adentro de Gran Tutín, defiende el comando, segundo, Luminoso, Gran Tutín adelante, Luminoso, segundo y Botero, avanza tarde, el Gran Tutín, Gran Tutín ganador, segundo, ahí Luminoso con Botero, después que te hispanera, Mr. Lara con el señor Toribio y último llega Giscard Erick. Gracias. Gracias. Gracias.